El intendente de nuestra ciudad, el doctor Andrés Watson, procederá a firmar el libro de visitas. También luego vamos a invitar a los presentes a rubricar este libro antes de retirarse. Y ya mismo, toma una ubicación a fin de compartir el descubrimiento de placa por el aniversario del Museo Comunitario de Artes Visuales del Histórico Municipal. La placa dice el reconocimiento al Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico por estos 15 años de permanente compromiso con la preservación del patrimonio cultural varelense 2005-enero 2020. Andrés Watson, intendente municipal, Julio Pereira, diputado provincial. Un fuerte aplauso por el descubrimiento de esta placa. Allí está el presidente de Watson realizando la fiera del libro que luego los invitamos a todos. Se procederá a realizar el corte simbólico de cintas para dejar inaugurada la valiosa muestra municipal en el marco del aniversario de Florencia Madera. Aplausos. 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 Nos encontramos con Viviana Torres, subdirectora del Museo Histórico de Florencio Varela, el Museo de Artes Visuales. Y hoy nos encontramos con una muestra de la antigua televisión, una muestra que tiene muchos elementos que presenta, presentan los familiares de Dichiara. Contame. Sí, es una muestra que en la primer sala, en la sala Huellas, se encuentra en la exposición parte del patrimonio que tiene la familia Dichiara. Maximiliano, su nieto, bueno, él después va a dar una presentación, es parte de lo que ellos, el abuelo como aficionado y trabajador del cine y de la televisión, fue adquiriendo este patrimonio y hoy lo tienen y lo quieren difundir, lo difunden, de hecho, en toda Latinoamérica es reconocido, pero bueno, quieren tener un espacio acá dentro del museo para exponerlo, para que toda la comunidad marilense pueda identificarse, porque cuando uno mira las cosas, en algún momento de nuestra vida pasó y hay como una transformación, una cosa muy linda, donde se ve el patrimonio intangible. En el poquito tiempo que estuvieron armando, entre los mismos compañeros y empleados o la gente que se acercaba, se generaba todo un ida y vuelta y es muy, muy emotivo. Así que los invitamos a verla y en la otra sala, en la sala principal, hay una muestra sobre una exposición de cuadros que se hicieron de la Asociación Civil Mi Pueblo, que fueron, que son patrimoniales también. ¿Esta muestra, la de Dichiara, comienza hoy? Sí, comienza hoy, dura 20 días, están todos invitados a recorrerla, el museo va a estar abierto. Bueno, en estos cuatro días van a haber diferentes actividades compensatorias que le van a dar vida a las muestras estáticas y diferentes eventos, entre los cuales se va a presentar un libro, el sábado primero a las 17 de la tarde, en Tardes con Historias, va a estar Graciela Linari donando unas cartas que pertenecieron al primer intendente Davidson, que le escribía a su hermano en Europa, y una carta de una tía, y también dona, que esto es muy importante, la asociación que era de la Capilla de los Escoceses, bueno, se disolvió, pero sus miembros que están tomaron la decisión de donarla para que sea parte del archivo histórico. Y esto lo va a hacer en Tardes con Historias, el sábado primero a las 17. Contarle a los varelenses en qué horario pueden visitar el museo. El museo se puede visitar de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y los sábados de 14 a 18. Pero en estos días, que va a haber una expo y diferentes actividades, va a estar abierto hasta la noche. Perfecto. Mucho trabajo, ¿no, Vivi? Muchísimo trabajo. Y hoy a la noche, también hoy a la tardecita, va a haber una obra que representa la historia de Varela. La historia de Varela hoy en su 129 aniversario. Y los 15 de la institución, que es una institución joven, con mucho trabajo con la comunidad, donde se fue aprendiendo que todos los varelenses vamos participando, la verdad que están todos muy comprometidos. Antes no se tenía noción de esta apertura. Y hoy, los museos comunitarios, que hay solo tres en la provincia, y este es uno, abre sus puertas y trabaja con la comunidad y para la comunidad. Entonces, ellos traen objetos o donan determinado patrimonio, como se está haciendo. Y bueno, esto es para ellos. Qué mejor que para amar nuestro lugar es conocerlo, ¿no? Conocerlo, sí. Primero tenemos, a veces en la vida, el aprendizaje pasa y nos transforma. Hay que conocerlo para valorarlo y valorarlo para quererlo. Gracias. No, gracias a vos.